Hola, bienvenidos a mi canal, soy Verónica Ríos y fíjate que estaba oyendo al Dr. César Lozano no sé si muchos de ustedes lo escuchan, pero estaba hablando de 5 tips de que te puede dar para estar bien en tu relación de parejas y una de ellas dijo que no te olvides, o sea, no te olvides de ti, no te olvides de tu espacio es mi espacio, tu espacio, nuestro espacio y entonces lo que quiere dar a entender en sus tips es que uno no se debe de olvidar o sea, no te debes de olvidar de ti, de las cosas que a ti te gustan como siempre les platico y siempre les digo en mis videos pasados enfócate en lo que a ti te gusta hacer, en lo que te gusta leer, te gusta bailar te gusta cantar, te gusta hacer videos, te gusta estudiar, o sea, desarmar cosas, armarlas o sea, lo que a ti te fascine, tú enfócate en eso, te gusta ir al gimnasio hay personas que están casadas y que sus maridos no les guste que vayan al gimnasio porque los motivos de ellos tendrán, o sea, uno va al gimnasio porque uno si quiere ver mejor vas a yoga, vas a zumba o a lo que tú vayas a hacer para tú sentirte mejor si tú lo hacías de joven y ahora que estás casada, ¿por qué no lo puedes hacer? o sea, ¿qué te va a pasar? ¿qué te va a impedir? ¿en qué les va a afectar? o sea, que nos den un motivo de por qué no quieren que uno se supere por qué no quieren que uno se vea mejor, que uno tenga mejor autoestima que se les quita a uno el estrés porque ese es tu espacio, o sea, nadie tiene que interrumpir tu espacio como dice en el video, o sea, ya, hubo mucho tiempo en que tú te olvidaste de ti y siempre tuviste dedicada a tu marido, que a los hijos, que mi hijo, que no hiciste nada no ibas a hacer ejercicio, no comías bien, no te comprabas ropa no te comprabas zapatos, ni bolsas, ni nada porque siempre todo, todo, todo era para el esposo, para los hijos, para el hogar que para los viles, y uno siempre se queda al último o sea, ¿cuándo es nuestro tiempo? ¿cuándo va a ser el día que nosotras podamos hacer cosas sin que nos den un pero? o sea, un pero de que, ay no, pero ¿cómo te vas a ir? y que tú tienes que cuidar a los niños, y que este y el otro o sea, ya muchos de nosotras ya tenemos hijos y ya están grandes se pueden cuidar solos las que apenas van comenzando y tienen hijos chiquitos pues sí, eso ya es diferente o sea, tú ya los encargas con alguien o hay gimnasios donde tú los puedes dejar ahí una hora que te los cuiden y tú pagas extra en tu membresía es algo que tú tienes que decidir si es algo que tú quieres porque uno se quiere ver bien uno no quiere estar a ver, dime, ¿quién no se quiere ver bien? por favor ¿qué mujer no se quiere ver bien? ¿qué mujer no quiere tener unas pompas de selina? ¿qué mujer quiere tener el abdomen plano? o sea, todas nosotras queremos tener un cuerpazo que cuando a lo mejor no lo teníamos de joven o a lo mejor cuando así estábamos jóvenes teníamos, cada quien tenía su cuerpazo de talía, ¿no? y pues sí, quieres llegar a eso otra vez te descuidas porque tienes hijos te descuidas porque empiezas a comer y cambias tu estilo de comer ahora todo es rápido, rápido para acá, rápido para allá y ahora ya no te enfocas en hacer de comer sino ahora ya nomás comes cosas rápidas o cosas que tú pones en el micro o nomás le abres el paquete y te lo echas en la boca o sea, uno se descuida y es siempre que uno tiene que empezar a hacer cosas por uno y sí, como dice también en el tip que tiene que respetarse uno en la relación porque si no hay respeto o sea, esa relación no va a llegar a nada también dice que hay la etapa de cuando uno se enamora que son de tres meses a tres años y me dio una risa porque dice que a todos nosotros tenemos ese ese químico que nos da, ¿no? que también te da cuando haces ejercicio y cuando caminas ay, no me acuerdo cómo se llama este, y dice que tú ves al hombre o la mujer maravilloso o sea, tú lo ves este, si no tiene pompas tú lo tienes tú lo ves o sea, que tiene unas pompas pero grandísimas, ¿no? este, si tú lo ves que tiene unos ojos que a veces tú los ves verdes o sea tú dices ay, mi novio o mi esposo ay, está precioso está chulísimo o sí porque entre esos tres meses a tres años tú lo ves y tú estás enamorada tienes esa ese face esa etapa de que estás enamorada de esa persona y tú no le ves defectos pero ya cuando uno vive con esa persona y ya cuando tú ya tienes tiempo con esa persona o sea, ya salen todos los defectos o sea como dice el Dr. César Rosano me hizo reír bastante cuando de un principio que uno se conoce y va a ir a comer a un restaurante o algo así dices ay, mamá que le platicas a tu mamá a tu papá etcétera, ¿no? ay, mami pero la forma en que él come ay, cómo me fascina cómo mastica cómo come su comida pero ya cuando uno ya vive con esa persona o sea, hasta ya te enfada te molesta y tú ya nomás le dices a tu esposo o a tu esposa si puedes comer bien pero en la etapa de que cuando uno era novios en esa etapa o sea, tú lo mirabas todo bonito todo preciso y tú lo querías bastante y todo lo que él hacía es tú estabas en las nubes no todo mirabas color de rosa y es cierto en esa etapa que uno tiene uno ve todo maravilloso todo bello y es bonito pero también tiene uno que fijarse que esa persona también va a tener defectos y entre relación cuando pasa tú los vas a ver esos defectos que él tiene que a lo mejor como vuelvo a decir ya no te gusta la manera que él mastica no te gusta la manera en que él piensa no te gusta la manera de que cómo te habla o sea, cosas cambian no te gusta que ahora que duermen juntos ahora él ronca que la manera que él se ríe a lo mejor antes de un principio cuando eran novios te fascinaba cómo se ría ¿no? y tú le decías ay dime otro otro chiste ¿no? aunque esos chistes fueran pésimos pero tú querías oír esos chistes y te encantaba oírlo reír y ahora te quedas así como ¿a poco eso me gustaba a mí? pero sí pero es porque estabas en la fase de que estabas enamorada en la fase de que nomás lo mirabas y te entraban las mariposas sentías esas mariposas en el estómago o sea entra esa etapa de que no tienes hambre no quieres comer porque estás bien enamorada y es una etapa bonita pero también una etapa de que uno se pone pues sí pues idiota ¿no? disculpenme por la palabra pero se pone uno así como se queda uno que no puede creer que uno está enamorado de esa persona y todas las otras personas te dicen ay pero está bien feo tu novio o está bien feo tu esposo pero tú no miraste bello ¿no? tú en ese momento que salías con él o o ella ¿no? que tú decías ay no es una persona tan bella pero porque en ese momento pues así lo mirabas y ahora que ya viven juntos y que ya están juntos ya te quedas así como pues ¿qué me pasó? o sea que estaba ciega no miraba ni estaba lentes o qué pupilentes porque apenas me estoy dando cuenta de hace de hace cinco años ¿no? acá que pues no era lo que yo pensaba pues no porque como dice el doctor César Lozano es que uno está enamorado uno entra en esa etapa de que todo lo ves bello pero sí pero no se alejen de sus cosas o sea si tú quieres divertirte si tú quieres salir si tú quieres enfocarte en hacer ejercicio tienen que ser un este un arreglo un arreglo entre pareja o sea yo me voy a hacer mi ejercicio a las ocho de la mañana y tú te pones no sé a limpiar la yarda o tú también haces ejercicio en el en el gimnasio que te guste o tiene que haber arreglos tiene que haber pláticas tienen que haber este ver la forma de que entre las parejas queden de acuerdo en muchas cosas porque sí van a haber momentos en los que se van a pelear van a haber momentos en los que no quieren ceder ni uno ni el otro pero tú tienes que saber cómo 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 hacer esta relación que funcione si no está en él entonces que está en ti si a ti no te gusta por ejemplo que van a salir a comer no te gusta el pescado pues entonces no ni modo que él come el pescado pero tú te comes y no que el pollo o otra cosa pero es que es una cosa entre dos es una cosa que uno tiene que tratar de de no enojarse de no pelearse y de platicar de platicar las cosas comunicarse las cosas porque no más así uno va a llegar a esa relación porque es que no se puede de otra forma es difícil sí no te lo voy a negar pero es poco a poco de que uno tiene que hacer las cosas pero sí no puedes este olvidarte que tú eres tú no te puedes olvidar que a ti te gusta lo que a ti te gusta y él tiene que estar de acuerdo también con eso darte tu espacio igual que tú le das el espacio a él o sea si a ti te gustan no sé las pinturas a él le gustan los perfumes o sea tú también tienes que dar por su lado y que él se compre sus perfumes porque él te deja a ti comprarte tus pinturas o sea no ser egoístas también y cada quien darse su espacio te tiene que dar su espacio igual que tú le tienes que dar su espacio no traten de también no olvidarse de sus familias o sea él tiene familia tú tienes familia si él te deja salir con tu familia con tu mamá con tus hermanas con tus hermanos entonces tú también tienes que ceder y también dejarlo a él salir con su mamá con sus hermanas con sus tíos o cosas así uno no puede prohibirle a la persona o atarla a el hogar o atada a ti porque acuérdate que sin ti ella vivía o él vivía y o sea él tiene que seguir su proceso de vida ya no más porque se casó contigo se juntó contigo eso no quiere decir que ya ahí ya dejó de vivir y ya de ahí ya dejó de su familia y ya dejó de hacer las cosas que a ella o a él le gustaban no es que la vida sigue y tú tienes que ver eso si tú quieres que el amor siga vivo que el amor siga vibrante que el amor siga esa chispa entonces tienes que hacer eso los dos se tienen que querer los dos se tienen que apoyar pero si no hacen eso no va a llegar a nada a la relación y ¿qué más? o sea no tenerlo tampoco a ella ni a él en mi pedestal porque no somos perfectos y les vuelvo a decir este todos tenemos errores efectos y no somos perfectos así como como llegó la etapa de enamoramiento que uno queda así también llega la etapa de que uno quiere tenerlos hasta allá hasta arriba en el cielo pero no o sea no son no son un dios o una diosa es una persona y tiene que estar tratada como tal y ustedes tienen que respetarse siempre siempre respetar a tu esposa y a tu esposo y a tus hijos nunca faltarles el respeto porque de ahí ya ya se perdió el amor ya se perdió la comunicación ya se perdió el cariño ya se perdían los detalles ya ya uno ya no ya no llega uno a nada porque este uno ya no quiere después estar con esa persona y enfócate de que tú también tienes que ayudar a tu pareja o sea ya 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 se falta en el respeto que ya tú te quieres como sentirse superior no de que ni como tú ya llegaste al trabajo ay tráeme una cuchara tráeme mi teléfono no que tráeme las chancas no que caliente las tortillas o sea que es eso si tú también te puedes parar tú también puedes hacer las cosas o sea hazlas ayuda a tu pareja porque ambos ambos el 50 y 50 hace 100 si nomás hay 50 entonces nunca va a ser ese 100 y siempre la otra persona va a estar siempre o enojada o cansada y la otra persona siempre también va a estar enojada y va a querer cosas de la otra persona y nunca van a llegar a un acuerdo nunca nunca se van a complementar nunca van a estar juntos nunca se van a hacer un uno porque siempre van a estar peleando siempre van a estar discutiendo porque uno quiere una cosa y el otro quiere la otra cosa y o sea eso no so por favor ayúdense quiéranse apóyense porque son una pareja y así van a salir los dos juntos adelante este haciendo todas esas cosas bellas juntos o sea si tú te dejas ir y él se deja ir entonces no no va a haber relación no va a haber pareja este no va a haber matrimonio hagan las cosas juntos quiéranse como les digo apóyense el que te apoya en tus estudios tu gimnasio tus cosas creativas que quieres hacer y tú también apóyalo a él en su trabajo en a lo mejor él tiene un trabajo completo pero también quiere no sé hace otra cosa aparte que el amor le use hacer DJ o algo tú apóyalo también lo que sea que esté haciendo tu pareja apóyalo quiérelo y siempre está con él al 100 porque si tú no estás otra persona sí puede estar eso cuídalos y cuídense adiós chao chao